¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Nuestras fuerzas han incautado la bandera enemiga! ¡Vamos! 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 Sus reservas de munición se están agotando ¡Triple muerte! ¡Bandera capturada! ¡Sobre escudo disponible! ¡Vamos! 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 ¡Avistamos al portador de bandera enemigo! ¡Vamos! BANDERA DEVUELTA ¡Me están disparando! ¡Queda un minuto! Bandera enemiga en posesión de los aliados Dice algo de daño ¡Se han llevado nuestra bandera! ¿Alguien me ayuda? ¡Quedan 30 segundos! ¡Bandera de vuelta! ¡Se han llevado nuestra bandera! ¡Aviscamos al portador de bandera enemigo! ¡Bandera de vuelta! ¡Me están hiriendo! ¡10 segundos! ¡Bandera enemiga de vuelta! ¡Victoria!